Ellos entraron por acá, reventaron el candado que estaba acá. ¿Ahí rompieron? Sí. Justo ahí en el candado. Le dijeron que... O sea, ella vio que el candado estaba roto y cuando se fueron, o sea, lo llevaron. ¿Acá tenías mercadería? Acá tenía, porque no dejaron nada, la dejaron vacía. Acá, todo habían sacado, hasta las herramientas que estaban allá. Entraron para la pieza y ahí le agarraron a la chica que estaba durmiendo con la bebé. Le dijeron que se quedara quieta, que no se moviera, que si ella era yo, que la famosa Tamara, mujer de Armán Barreto, que venían a llevarse todo y cuando se iban, que me iban a dar un tiro. La nena más grande no estaba. Solamente estaba la bebé que estaba durmiendo. La ataron con cinta y cordones de las zapatillas de ella, la chica. No, 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 la bebé no, solamente la chica. Se llevaron televisor, mercadería, yerba, azúcar. Le decían, mirá, acá hay comida, hay gaseosa. Que se quedara quieta, que ella no haga ningún ruido para que la bebé no se despierte mientras que ellos comían. Los fideos solamente y la gaseosa, porque después no tenía nada. Tiraron ahí, tiraron las cosas de la nena. Hicieron un desastre. Se vengan a fijar cómo le reventaron la casa y cómo me iban a reventar a mi cuello, saliera del boliche. Sí, nosotros no nos vamos a quedar más acá. Me quedé solamente todo el día de ayer porque tenía que esperar a la policía científica. Yo pedí que si podían mandar a alguien porque tenía miedo. Ya era de noche, estaba solo con mi mamá y la mamá de Hernán. Y me dijeron que no, que estaban todos ocupados, que llame a algún vecino o familiar. Pero nosotros ya no nos quedamos acá. Yo no llevo a la nena a la escuela, no puedo ir a buscar, no puedo ir a trabajar. En Lima, Perú, ¿está como? Sí. Sí, es que yo ahora no salgo. Vine de nuevo para acá porque me acompañaron y cuando me vayan también me acompañan. Si ganan de irme no me faltan. Bueno, me llamó mi hermana de que habían entrado a robar, yo estaba saliendo del boliche, que habían entrado a robar acá a mi casa y que no sabían nada de la bebé. Que me estaba yendo a buscar mi mamá y mi hermano. Cuando salgo, que estoy en la puerta, llega mi mamá a buscarme. Horrible. Es que en sí, desde que yo vine de hacer la denuncia no pasó ni un patrullero. Pero pasaron a avisarme de que a la hora que venía la policía científica y después no pasaron más.